Existe un gran debate de un análisis político de la situación provincial, también de lo que pasa a nivel nacional, y bueno, y cómo vemos y qué perspectivas tenemos a lo que es este futuro inmediato, con estas listas negras, estas posibilidades de descuentos, y el intento por parte del gobierno de utilizar, lógicamente, a personal de carrera docente como una especie de herramienta para poder llevar adelante un mecanismo totalmente extorsivo, que decimos nosotros, y que tiene que ver con tratar de hacer visible quiénes son los docentes que hoy están luchando. Lo que se ha decidido en el día de ayer es llevar adelante una doble jornada de 48 horas, comparo en el día de hoy y en el día de mañana, mañana movilizándonos en zona norte y en zona sur, y también en cada localidad, porque hay muchas actividades, a los consejos deliberantes, a las secretarías de trabajo, a las cajas de servicios sociales y sus delegaciones, y bueno, y en el caso de alguna parte también de la comisión directiva viajando a Buenos Aires. Más allá de que sabemos que con el paso del tiempo no siempre se pueden mantener, lógicamente, por ahí, porcentajes tan altos, y es muy variable y cíclico, pasa con las movilizaciones también, ¿no? A veces hay movilizaciones muy importantes, a veces no tanto, pero lo cierto es estar en un plan de lucha claro, contundente, y que no haya ningún tipo de reducción importante de nuestros niveles de acatamiento, y eso hoy lo seguimos manteniendo con un paro muy importante en la ciudad de Río Gallegos y también en parte de la provincia. Lamentablemente ya estamos pronosticando para la semana que viene una continuidad de esto, porque no tenemos todavía la posibilidad de decir cuál es nuestra idea sobre la propuesta que hizo el gobierno. Se pasó un cuarto intermedio, el gobierno no puso fecha, y la Secretaría de Trabajo está esperando el llamado del gobierno para convocarnos, ¿no? Esto es tomarle el pelo a la sociedad, a la comunidad educativa que está esperando que se pueda resolver una problemática que nos afecte a todos, como docentes, como padres. Me parece que va a ser contraproducente, va a generar mucha más bronca. Nosotros ya estamos preparando también, y esto lo tenemos muy en claro, fondos de huelga, pensando no solamente en la posibilidad de los descuentos, sino algo muy concreto y real, y que es real, eso sí que es ilegal, que es la retención indebida de los fondos sindicales, ¿no? Que es también una retención salarial a nuestros afiliados, porque hoy la deuda ya está en los 12 millones de pesos. El día lunes, el día lunes vamos a estar con una movilización muy importante, esto tiene que ver con una fecha también muy dolorosa para todo nuestro sector, que es un nuevo aniversario del asesinato del compañero Carlos Fuente Alba. Posiblemente también parte, te decía, de Adosá que esté viajando a Buenos Aires, porque después de muchísimo tiempo la setera llama a un paro nacional, entre ellas por los conflictos que está viviendo no solamente Santa Cruz, sino también Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Jujuy, Mendoza. Hay seis, cinco, seis provincias que mantienen muy vivo, digamos, un conflicto, lamentablemente por la desidia y la irresponsabilidad de los gobiernos provinciales.